Sorpresivamente Ingrid Coronado renunció al programa Venga la Alegría, en el cual estuvo por 10 años. La razón. Asegura estar cansada y que ha vivido 19 años entre sus asuntos personales y profesionales, y no ha descansado, no te pierdas, Yalitzi Aparicio, protagonista de Roma, realiza la mejor actuación 2018, Timé con un mensaje en su cuenta de Instagram, agradeció a Televisión Azteca, sus compañeros y sobre todo sus hijos. Sin embargo, se especuló que su salida estaría motivada porque tiene una oferta de Televisa, y hasta trascendió que se reunió con altos directivos de esa televisora. Yalitzi Aparicio, que regresará a trabajar en marzo del 2019 para comenzar un nuevo proyecto con la televisora de la Jusco. Por otra parte, Ingrid Coronado tomó el tema para bromear al decir que se dedicará a atender un puesto de fruta. No te pierdas. Ingrid Coronado tomó el tema.